Saludos cordiales a todos nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de las páginas oficiales de la Policía Nacional del Ecuador y también las páginas que están enlazadas a este y a todas las transmisiones que realizamos pues en breve rasgo le cuento a amigos y amigas que en horas de la mañana acá en la ciudad de Puerto Viejo se produjo un asalto a mano armada a una joyería muy céntrica de la ciudad de Puerto Viejo en el cual la reacción de la Policía Nacional a través de sus ejes de prevención y también pues el grupo de operaciones motorizadas lograron capturar a uno de los sospechosos y también pues un arma de juego amigos y amigas que nos siguen a través de las páginas oficiales de la Policía Nacional del Ecuador y los diferentes medios de comunicación. Si podemos enfocar, Andrés por favor, si nos podemos enfocar, ya está avanzando a este sector lo que es el patrullero con el, con la persona aprehendida y también pues con la evidencia amigos y amigas, desde la ciudad de Puerto Viejo nos encontramos la Policía Nacional del Ecuador un importante operativo, un importante operativo en la cual se pudo dar con la localización de este ciudadano que se encontraba realizando un asalto a mano armada, amigos y amigas también podemos presenciar también que el compañero policial tiene en su poder el arma de fuego que fue decomisado a este ciudadano en este momento lo han traído precontelando el arma con una, un, un trapo apropiado y ahí está podemos sacarle por favor la alimentadora la alimentadora, aquí, listo ahí está amigos y amigas amigos y amigas, este es el resultado que da la Policía Nacional del Ecuador a través de sus ejes de preventivo de acá de la Policía Nacional del Ecuador acá en Puerto Viejo, en la provincia de Manaví una persona aprehendida, un arma decomisada y también pues se logró evitar de que se produjera este asalto a mano armada amigos y amigas, esta es la información que les estamos dando de primera mano desde acá, desde Puerto Viejo, en vivo y en directo para todos ustedes, nuestros amigos que nos siguen a través de las diferentes páginas oficiales de la Policía Nacional del Ecuador y también pues de los diferentes medios que se enlazan a esta y a todas las transmisiones que realizamos se evitó que se cometiera este asalto a mano armada en una joyería reconocida de la ciudad de Puerto Viejo con esta información amigos y amigas, estamos llegándole a donde ustedes se encuentren para poderles dar a conocer de este importante trabajo que realiza la Policía Nacional del Ecuador porque los buenos somos más y realmente estos son los resultados que dan nuestras unidades nuestros compañeros en territorio por la confianza que ustedes y nuestros ciudadanos nos están permitiendo cada día entrar a ustedes gracias, con esto nos despedimos desde la ciudad de Puerto Viejo, con cámara del señor sargento segundo Andrés Hernández reportó por ustedes, cabo primero, Eduardo Mera gracias